Bajo su falda se sabe que hay fuego en su piel Tiene mi alma y un as en la manga Utiliza armas de mujer Dime una bola de cristal Y adivina que va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa Porque inocida peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque en el chino peligrosa Cuando se mueve Ay, ay, ay Te dice tus pasos Mirando los asos Quizá viene de más allá Más fecha sorpresa Y hambrienta me besa Me inyecta un veneno mortal Tiene una bola de cristal Y adivina que va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa Porque en el chino peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque en el chino peligrosa Cuando se mueve Es peligrosa Es peligrosa Porque inocida peligrosa Porque al bailar es peligrosa Porque en el chino peligrosa Es peligrosa Cuando me muerde Ay, ay, ay Porque en el chino peligrosa 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 Cuando se mueve es peligrosa, porque hipnotiza peligrosa Porque al bailar es peligrosa, porque mechiza peligrosa Cuando se mueve es peligrosa para bailar ¡Gracias por ver el video!